narco y gobierno se apodera de la alcaldía santo domingo norte quebrantó la voluntad popular por ahora vamos a cumplir es que vino a cumplir señor escúsenlo por favor sí saludos qué tal angelina saludos a la audiencia que nos siguen a través de n16 pues luego del proceso electoral que se agotó este pasado domingo vamos a estar conversando en el día de hoy con algunos de los ciudadanos saber qué tal cómo le ha parecido el proceso que se efectuó en el día de ayer nos hemos trasladado en esta ocasión aquí en el sector don bosco vamos a hablar con algunos de los ciudadanos a ver qué le ha parecido este proceso electoral en la que participaron miles de candidatos en este torneo electoral como vemos la gente está aquí pendiente activa con con la situación con lo que ha ocurrido recientemente hola caballero amigo buen provecho la gente no quiere conversar aquí pero vamos a ver qué impresiones tienen hola cómo está usted joven mire queremos saber cómo usted que le pareció a usted el torneo electoral que se efectuó en el día de ayer muy bien todo muy bien muy organizado y yo soy cristiano agradecemos a dios porque los que debieron de estar en el poder pues dios lo puso en el poder no ha participado si le pareció bien todo muy bien dígame su nombre anderson serrano hernández amigo dígame que le ha parecido a usted el torneo el certamen electoral que se efectuó en el día de ayer yo en verdad yo no participé yo me quedé fuera tú sabes porque estaba trabajando y si me quedé en casa no fui una población un amplio segmento poblacional que se estuvo a votar no le gusta porque no lo hizo yo yo no voy con el clientelismo tú sabes que dominicanos y nos dicen a no que si no me dan nada yo no voy a votar yo no voto por dinero yo voto por mi país porque a la medida que ellos van poner recibo 500 pesos entonces yo ya yo por 500 pesos voy a pasar la necesidad de cuatro baños entonces yo no estuvo en esa manera de que por clientelismo de que me den dinero para yo de que ya vota no yo voto porque yo no yo como dominicano me sale vota y vota porque yo creo que la base mejor pablo mirabal bueno ustedes estuvieron escuchando la reacción de pablo mirabal uno de los ciudadanos aquí en el sector don bosco vamos a seguir viendo las opiniones de algunos ciudadanos que están aquí en el día de hoy a propósito de los resultados electorales en el que la mayoría de los eventos siempre dejan una serie de inquietudes en algunos hola saludos qué le parece a usted las elecciones que se efectuaron en el día de ayer bueno acabas de preguntar la persona menos indicada porque por la condición política en la que está el país yo me considero apolítico sé que no es una buena actitud ciudadana sin embargo prefiero no involucrarme en asuntos políticos edward castro vamos a seguir conversando con otro de los ciudadanos aquí a ver qué le ha parecido el proceso electoral en el día de ayer hola pero quiere hablar la bella dama qué tal no quiere hablar hola 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 saludo que tal amigos mío dígame qué le parece usted el resultado de las elecciones Muy bueno, en verdad. Se dio todo normal, sin ningún tipo de problema. Muy interesante. Samuel Martínez. Veamos otras impresiones con otros de los ciudadanos aquí en el sector Don Bosco. ¿Qué le pareció a ellos el proceso electoral en el día de ayer? ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días. Muy excelente, una buena base. Muy excelente las elecciones, sin problema y sin nada. Y barrimos como tenemos que barrer con todo el mundo. Así que no hay para nadie. Y la otra pela va ahora en mayo también. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Premios Viral del Canal 4, su orden. Muchas gracias. Muy amable. Así está la gente aquí en el sector Don Bosco. Mientras tanto, Angelina, yo paso contigo al estudio de esta manera. Buenas tardes. Muchas gracias. El ambiente aquí es tranquilo y desolado. No se observan ya las grandes concentraciones de observadores y delegados de partidos políticos que se veían hasta ayer. Lo que sí se observan son las 42 pantallas mostrando los resultados de las votaciones. Según el conteo, el oficialista Partido Revolucionario Moderno lleva ampliamente la delantera con una arrolladora mayoría en las alcaldías y distritos municipales. En el Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía logró imponerse con 201.430 votos para un 61.11% frente al 37% de Domingo Contreras, quien obtuvo 123.958. En Santo Domingo Este, Digo Astacio alcanzó el 58.74% frente al 35.13% de Luis Alberto. En Santiago, una de las provincias que mayor atención concitó, 61.67% logró alcanzar Ulises Rodríguez, también del Partido Revolucionario Moderno, frente al 37.87% de Víctor Fadul, del Partido de la Liberación Dominicana. Betty Jerónimo, la diputada oficialista, se convirtió en la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte, frente a Carlos Guzmán, con el 55.64% de los votos escrutados. Luego que la Junta Central Electoral termine el cómputo con las alcaldías, procederá a presentar los datos de las regidurías y de las vocalías. Esa información que tengo, ahora regreso contigo al estudio. Yo, en Sedimar, donde pude conocer, yo visitando a un dirigente deportivo, el tema de la enfermedad de su madre. Y durante este último año le he seguido con llamadas y lo que representa para ella. Y lo que representa para todo el mundo una madre. Aquí hay una circunstancia muy especial y creo que amerita a venir y darle ese respeto de la consolación. Pero sobre todo, vernos en el estímulo que es cuidar a nuestras madres. El funeral de Alandino, a solidarizarnos con la señora Alicia Ortega y toda su familia por la muerte irreparable de su madre. La Dirección Nacional de Control de Drogas expresa su pesar por la muerte de la señora Ortega. Y no nos queda más que desearle que Dios la acoja en su santo seno y que descanse en paz. La diabetes es una de las enfermedades que generan mal aliento como resultado del desequilibrio en los niveles de glucosa en la sangre. Así que cuando no hay un control adecuado de los niveles de azúcar, surgen cambios en la respiración y producción de saliva. Lo que facilita el desarrollo de las bacterias que provocan mal aliento. De igual forma, el refugio gastroencefático es una de las enfermedades que generan mal aliento. Producto de que los ácidos del estómago fluyen hacia el esófago, dando un sabor amargo y mal oliente. Otras enfermedades que generan mal aliento son la bronquitis crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como consecuencia de las secreciones en las vías respiratorias, así como las afecciones hepáticas y la cirrosis que acumulan sustancias químicas y son eliminadas por el aliento. También la insuficiencia renal es otra de las enfermedades que generan mal aliento por las sustancias químicas en el cuerpo. Mientras que la boca seca que provocan ciertos alimentos, problemas de glándulas salivales e infecciones en los dientes sencillas como las caries, la gingivitis y otras placas bacterianas, también se relacionan con el mal hedor. Para N16, no es mi vicioso.